Hola, ¿cómo están? Ustedes se preguntarán cómo en un ring de boxeo vamos a hablar de amor. Si aquí la verdad que gana el que mejores golpes da o el que tiene la mejor estrategia. Bueno, precisamente por eso, porque el amor también tiene sus estrategias y sus cosas curiosas. Estoy aquí, tengo el honor de entrevistar a una pareja que yo creo que todos adoramos y todos aplaudimos ese 15 de agosto en que ustedes se casaron. Hanna, Gabriels y Brian, el tiquito. Muchas gracias. El 14 de enero de 1983 nació en Alajuela Hanna Gabriels. Aquella chiquilla inquieta por el deporte vivió en medio de grandes estrechezas económicas. Hija de un prometedor boxeador, su sueño era ser atleta, pero una lesión se lo impidió. Años después, para bajar de peso, Hanna empieza a entrenar boxeo. Abraza en su alma el sueño de ser campeona y lo logra el 29 de mayo de 2010. Ese día obtuvo el título de campeona del mundo de la división Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo, título que nadie le ha podido quitar. A partir de ese momento, los ticos siguen muy de cerca la vida de Hanna, aunque en el ring de la vida hay algo más que ha defendido con uñas y dientes. La relación con su esposo, el también boxeador Brian, el tiquito Vázquez. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha sentado el matrimonio? Como dice la gente. Súper bien. Hasta el momento hemos tenido una gran amistad, un gran matrimonio. Al principio fue un poco complicado porque en las mañanas ella me agrede mucho. No, no, mentira, mentira. No, es una excelente persona y es una gran esposa y le aseguro que no puede encontrar ninguna otra mejor. ¿Y vos igual? No, no, yo realmente he disfrutado mucho. Desde el principio de nuestra relación yo sabía que yo quería casarme con él. ¿Cuándo supiste, Hanna? Como a los tres meses de estar juntos. De verdad, de empezar a salir. Sí, sí, más o menos. Ya, tres meses. Sí, ya nosotros estábamos hablando de eso. Estoy bajo presión durante mucho tiempo. ¿Quién les propuso aquí el matrimonio? Ella me propuso. ¿Cómo fue? No, no, mentira, mentira. No, hablamos los dos y tomamos la decisión los dos en realidad, pero ya teníamos tiempo viviendo juntos y todo, entonces. Sí, fue como cuando la primera vez que llegamos a hablar de matrimonio fue porque realmente nosotros nos sentíamos tan enamorados y todo y nosotros, yo le dije a él que yo me veía con él siempre para el resto de mi vida. Él me dijo que él también y ahí fue cuando le dijimos que en algún momento íbamos a casarnos. Entonces, le dimos tiempo al tiempo para que la gente no dijera que estábamos locos. Uno comete el error de apresurar las cosas y entonces nosotros decidimos en cada una de esas partes dejar que el tiempo se encargaran muchas cosas, también nuestras carreras y todo, todo ha ido complementándose bastante bien. Así es. Estamos viendo fotografías de la boda de ustedes que fue, a lo sumo dicen que unas 10 personas estaban ahí. Sí, como 12 personas más o menos. Sí, más o menos. ¿Por qué así tan íntimo? ¿Por qué? Si son figuras públicas, si más de uno se deseaba la fotografía exclusiva. Vieras que yo pienso, bueno, el hecho de ser figura pública creo que lo hace, hace que uno quiera hacer las cosas más privadas, más íntimas. Además, yo siento, con todas las parejas con las que yo por lo menos de mi parte he hablado, que han hecho su fiesta, han hecho su matrimonio, todas, absolutamente todas me dicen que no disfrutaron la fiesta porque al final tenía que atender a todo el mundo. Casi inhibió, casi inhibieron al esposo o a la esposa, si acaso en el baile, en el primer baile, los medios estuvieron ahí con él y ya no lo disfrutaron. Y realmente yo pienso que eso es un momento para la pareja, es un momento para que lo celebre la pareja, no tanto los amigos. Entonces, tomamos esa decisión de que iba a ser muy tranquilo, que estuvieran mis hermanos, mi familia y la familia de él, que son realmente las personas que quieren formar parte de un momento como ese y así lo hicimos. Y como dice la gente, ¿cuándo se van a pedir el chiquito? O la chiquita. ¡Qué linda! ¡No quiero! ¿Pero ya no tanto? No, claro que sí. ¿Sí quieres también? Sí, yo me imagino un negrillo ahí corriendo por todo lado. ¡Qué lindo! No, este, no sabemos, por el momento estamos con nuestra carrera y realmente hemos hecho nuestra prioridad, establecernos para nuestro futuro, queremos tener ya nuestra casa, estamos luchando por eso en ese momento y queremos procurar, tratar de estar bien económicamente para que cuando vengan unos momentos difíciles nosotros podamos defendernos. Sabemos que la carrera deportiva, todas las carreras deportivas son cortas, las del boxeo es además de corta muy peligrosa. Cierto. Entonces, si el día de la mañana... ¿Está qué edad más o menos un boxeador? Un boxeador por lo menos, por lo menos en hombres, 35, de hecho se han dado casos hasta los 40, pero ellos son boxeadores que han recibido mucho castigo, se cuidan muy bien, pero han recibido mucho castigo, entonces terminan mal sus carreras, más que todo boxean por dinero y pues la idea es hacer una carrera que pues... Sí, es verdad y nosotros, si por alguna razón nos tocara un momento difícil que uno de nosotros dos tuviera que pues no pudiera seguir con su carrera o sufre algún tipo de lesión que yo no lo quiera, pues pretendemos por lo menos estar bien establecidos para poder cuidar uno del otro. creemos que eso es importante la mayoría de las relaciones se terminan por el factor económico de que cuando llegan los momentos difíciles el estrés los pleitos y se separan y ya empiezan a buscar otras cosas otras personas y de verdad queremos salvaguardar todos esos aspectos para que nuestra relación pueda seguir creciendo y pienso que es la forma más madura de hacer las cosas así que el bebé si no viene cuando lo planeamos vendrá cuando Dios quiera ¿Quién tiene el carácter más fuerte? No sé Uy los dos que miedo El problema es que Hanna es muy cabezona no me hace caso ¿Ustedes pueden ver quién es más cabezona? No, no, no ¿O depende del tema? Hay cosas que sacan de quicio a Hanna Yo tengo un carácter fuerte pero yo soy yo soy más llevadera soy menos cuadrada que usted ¿Qué mentira? ¿Eso es falso? Sí No, eso es falso Sí, sí, sí ¿Vos sos más flexible Hanna? Oh, sí No, no, es una gran tía esa No, 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 sí yo soy más flexible y Brian más bien con el tiempo ha venido cambiando un montón de cosas pero sí él era más Te he ido madurando ¿verdad? Conforme ha pasado el tiempo Él era más así como más ¿Has aprendido a ser el tiempo? Sí, claro Sí, claro de no tener relaciones a tener una gran relación y pues que más que mi esposa ¿verdad? y la persona que me va a acompañar hasta que la muerte no se pare porque así lo de ese contrato No, no, no después de la muerte usted sigue siendo mío salado Ay, ay ¿Usted no dejaría que se canse el piquito de nuevo? No No, él sabe él sabe yo le voy a jalar las patas Le jala las patas a él y le quiebra las patas a la otra Le sale en la noche No, en la noche a toda hora Qué peligroso No, no pero en realidad nos llevamos súper bien y tenemos un carácter muy similar Sí De ahí han tenido que ir creciendo en eso Sí, bastante ¿Quién se ocupa, no sé de lavar los trastos? La mamá de Ana Mi mamá No, chinea bastante Mi mamá trabaja para mí en ese aspecto ¿Ella tiene la casa? Sí, ella llega tres veces por semana Sí, es excelente Tres veces por semana nos llega y nos arregla la casa y obviamente como es una de las cosas que yo más odio en esta vida pues las mamás esas cosas las hacen por amor pero nosotros le pagamos para que ella venga y haga eso ¿Qué es lo que te da más perecilla, Hanna de las tareas de la casa? ¿Todos? Todas, no me gustan Me gusta cocinar pero después de ahí no me gusta nada lo demás ¿Y usted a qué le hace? Tampoco Yo no le hago nada Yo solo me Ni a plancha o en la oreja nada más No, estaba pidiendo a planchar en Las Vegas pero todo me quedaba mal de hecho, quemé una camisa Entonces, tomamos la decisión de que mi manager Mari me a planchaba De verdad Pero, no, no Definitivamente en la casa nada No, está bien Está bien Hablando de momentos duros ya ustedes en su matrimonio tan joven han vivido una situación todos los ticos estábamos muy pendientes de Tiquito orgullosísimos de vos Muchas gracias Pues, lógicamente te vemos como un ganador sucede que no ¿Qué pasa en Tiquito el ser humano cuando dicen que no fuiste vos el ganador? Tiene instinto de asesino que cuando ve que su presa está herida como en este caso Brian, el Tiquito Vásquez le va encima y hasta que no lo tiene noqueado no termina Es horrible es una experiencia horrible después de tener 10 años tal vez 10 años y medio de no perder y llegar y perder por pequeños errores que se cometen es o sea no tiene precio de verdad para mí perder es lo peor del mundo igual no es que lo he que lo he asimilado pero he aprendido asimilarlo con los consejos de mi familia de Hanna Ok, entonces Hanna la esposa en ese momento en que Tiquito está realmente triste entra a escena Hanna ¿Qué le decís? o te quedaste callada o lo abrazaste ¿Cuál fue ese primer gesto? Mi primer gesto dentro de lo que fue el momento fue mantenerme fuerte para él pues yo me sentí un poquito este triste y tuve como mis ganas de llorar pero pero a la vez sabía que él necesitaba fortaleza de parte mía entonces traté de estar lo más fuerte para él y después cuando logramos estar solos y ya llegamos al hotel pues lo escuché lo que él tenía que decir ¿De camino al hotel? No, en realidad uno el momento está como en silencio Tiquito es como muchas cosas no tanto en silencio porque todo el mundo comenta íbamos todos y él ha hablado una cosa María ha hablado una cosa todo el mundo habla de algo y es difícil porque yo me imagino que en un momento como ese no quiero escuchar a nadie pero ya cuando subimos al cuarto y todo yo lo único que hice fue escucharlo y consolarlo realmente a veces no es tanto lo que uno dice sino que él sepa que uno está para él en las buenas y en las malas yo considero que para eso nosotros asumimos el compromiso que asumimos y yo siempre voy a estar con él para lo que él necesite y levantarse juntos si alguno de los dos cae el otro estar ahí así es somos como una yunta de guayas te ayudó evidentemente que Hanna estuviera claro totalmente porque es un momento muy difícil de hecho en mi vida este es un momento de los más difíciles que he vivido obviamente lo he ido superando gracias al apoyo de mi esposa y en esa noche que estaba ahí pero fue terrible las primeras noches no podía ni siquiera dormir ni nada era horrible y vos diciéndole que tranquilo o que en esas noches en vela tal vez son secuenos y no hice esto hice esto son secuenos de lo que el boxeador le queda pero Brian ha enfrentado esto con una gran con una gran madurez tanto profesional como personal y yo siento que que se alcanzaron muchos 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 objetivos en esa pelea aunque no se se trajo el cinturón acá pues se logró la exposición Brian recibió el apoyo de sus patrocinadores patrocinadores hasta hace poco antes de irse a la pelea no es fácil llegar a un campeonato mundial con las uñas y Brian ha llegado hasta donde está porque él es un es un gran atleta es valiente tiene coraje es un gran boxeador y tiene condiciones innatas que a nadie yo le he visto alguno de los dos en algún momento le ha tenido ha tenido que disculparse con el otro ¿qué hace enojar a Hanna? ¿perdonaría Hanna la infidelidad? no deja no deja la infidelidad sacan y la infidelidad tenemos madre